¿Por qué quiero borrar de mi mirada? Tu sonrisa, sin recordar la simple vida aunque haga trizas El sentimiento más profundo de este amor No sé, si recupere la esperanza de tenerte Fue tanto lo que prometiste, quedan sueños Pero te quiero tanto, no puedo estar sin ti ¿Cómo lo hago? Caminar sin ti a mi lado, ¿cómo lo hago? Caminar sin ti a mi lado, ¿cómo lo hago? Caminar sin ti a mi lado, ¿cómo lo hago? Si te amo más y más Te amo y te amo y no puedo más Soñarte en mis sueños no es real Quiero que me digas que soy tu princesa Que sin mí tu cuerpo no puede volar Te amo y te amo y no puedo más Soñarte en mis sueños no es real Quiero que me digas que soy tu princesa Que sin mí tu cuerpo no puede volar Ahora tiene sentido Cuando te acercas y yo suspiro Cuando pensar que tú me has pensado Ahora tiene sentido contigo la vida Y no sé, si este amor nos separe otra vez O abrazarte por última vez O remiendas mi herida con un besito otra vez Yo sé, si poner la mejilla ante ti Pa' que el beso no me haga sufrir O gritarte una última vez lo que te amo Te amo y te amo y no puedo más Soñarte en mis sueños no es real Quiero que me digas que soy tu princesa Que sin mí tu cuerpo no puede volar Te amo y te amo y no puedo más Soñarte en mis sueños no es real Quiero que me digas que soy tu princesa Que sin mí tu cuerpo no puede volar No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.